Algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el uso de mascarillas. Tipos de mascarilla. Las mascarillas deben cubrir nariz y boca y estar bien ajustadas bajo el mentón. Las mascarillas desechables y las de tela deben ser siempre utilizadas por el público en general. En lugares al aire libre se recomienda utilizar mascarillas de tela, de tres capas y con un filtro en el medio, si no se puede guardar al menos un metro de distancia. Las mascarillas N95, según la OMS, deben ser usadas por los trabajadores de la salud, personas con síntomas de COVID-19, las personas quienes entren en contacto con ellas, los mayores de 60 años y personas con condiciones médicas subyacentes. Las mascarillas con válvula no son recomendables porque permiten expulsar partículas y anula su propósito. Las caretas o visores brindan un nivel de protección ocular únicamente y no deben considerarse como un equivalente a las mascarillas. Es recomendable utilizar mascarillas en casa cuando haya un visitante que no es miembro del hogar, además de tener una ventilación adecuada. Las mascarillas hacen parte de un paquete integral de medidas, como el lavado de manos, el distanciamiento físico de al menos un metro y la ventilación de espacios interiores. ¡Gracias!